En el video del día de hoy Estaré jugando a las escondidas en Among Us Con estas personitas En este minifuego se seleccionará un jugador al azar Donde deberá transformarse en un Susperrolífico Y así mismo encontrar a las demás personas Espero poderme esconder bien y que no me atrope Así que ya te la sabes rarita Deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al menos Millones de suscriptores y comenta sus Ahora sí, comenzamos con la primera ronda Bueno, vamos a ¿Qué le va a tocar? 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 ¿Algún plato? Me hice burlado De mí se burlaron porque traigo un patrón de payaso Voy a probar un cardenito Ya me estás sufriendo De regalo de cumpleaños te voy a dar una derrota Y me dijo Báilele, báilele, báilele ¡Aporra! ¡Feliz cumpleaños! No baches, no baches, no baches Suya, Luya, Luya ¿Dónde están? El cumpleaños tiene hambre ¡Hagan pruebas! ¡Trabajen, chapé! ¡El cumpleaños no se chapé! El cumpleaños me la puede mascar en cámaras, amigo ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Voy para allá! ¡No soy un cumpleañero! ¡Belly! 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 Peto se ha muerto Se ha sentado en el pastel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Pasito, pasito! ¡No! ¡Ay, pata! ¡Qué peli! ¡No cerca, toca! Así se hace Ese güey lo maté por 20 veces El hijo de su madre se me robó el pastel ¡No me siga! 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 Pero... ¡A la siguiente me traes un iPhone 15 y me lo pienso si te dejo vivo! ¡Dónde estás? ¡A ver! ¡Ago misiones! ¡Ago misiones! Aquí una misióncita por aquí... ¡Fran�o ¡Franivatilico! ¡Francismo corre! ¡Francismo corre! ¡Francismo corre! ¡Sus como decida! El Susan me la pueden cascar en cámara ¡Oye! 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 ¡Que ya está en la mitad de las tareas! Dejen de chambear, mejor vengan y se le ven con Vico No, 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 yo estoy haciendo las tareas porque ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Tus últimas palabras, méndigo perro Por cierto, he visto que alguien está en cámaras ¡Muy a porra! ¡Presisto toque a ti, hermano! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡No me puedo meter en la alcantarilla, hermano! ¿Cómo se dice feliz cumpleaños? ¿A quién? ¿A quién, perro? ¡No, Francisco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo, pero ya se puede meter en la alcantarilla! ¿Qué es ese robo? ¡Empezamos nueva ronda y le toca! ¡No! ¡Más bueno pone los cuernos! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Corre, corredor! ¡Corre, corredor! ¡Este es una corrida de atoros nos van a parar! ¡Este es que me da miedo, hermano! ¡Este es el deánico, hermano! ¡Bien bélico! ¡Bien bélico, el deánico del grupo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Amigo, amigo! ¡Ni diez terapias me van a hacer componearme de la sangre! ¡Ah, Fran! ¡Estoy en enfermería! ¿Quieres que te dé una sesión así de psicología? ¡Ahí está por aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, ni me ponen los cuernos en cámaras! ¿Cómo? ¡A mí nadie me pone los cuernos! ¡Sólo mi novia! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡La cámara! ¡No! 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 ¡Lo salvé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre, bieto! ¡Corre, bieto! ¡Corre, bieto! ¡Corre, bieto! ¡Corre, bieto! ¡No! ¡Se me ponen le hacen el escane! ¡Es un ritual! ¡Es un ritual! ¡Le tengo que acariciar y si presuja! ¡Ajá! Así que KPlay no es impostor! ¡No! ¡Yo no soy impostor! ¡Mira! ¡Me escaneo y soy carnal! ¡Hermano! ¡Yo lo vigilo! ¡Yo lo vigilo! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me agarraron! ¡No, no, no! ¡Máltate! ¡Oh, what! ¡What! 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 ¡Cuánta luego! ¡Corre, carnalito! ¡Que nos van a tronar! ¿Qué crees que hice? ¡Me fui! ¡Te dejé a la suerte! ¡Ah, sigue vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Tronaron al Betofe! ¡Nosotros somos vivos! ¡Vamos a hacer tareas rápido! ¡Tenemos que se aparte de aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cuidado viejo! ¡Me lo hicieron nuevo! ¡Me lo hicieron! ¡Y no se siente rico! ¿Cómo? ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Siguramente uno se fue por aquí! ¡Para Charlie! ¡A ver! ¡Sigue por aquí! ¡No! ¡No! ¡Ya no está aquí! ¡Vale! ¡Hay que hacer misiones para que el equipoaje! ¡El equipoaje! ¡Ya no chambeo! ¡Lo siento! ¡Princes! ¡No vas a chambear! ¡Porque soy una princesita! ¡No chambea! ¡No chambeas! ¡No chambeas! ¡Pues es parte de ese rector! ¡Vaya! ¡Vaya por él! ¡Qué! ¡Pues salte de esta cámara! ¡Vaya por él! ¡Pero qué digasión! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pwer, qué acabó en cámaras! ¡Es DJ Play! ¡Pu! ¡Por qué acabó en la trámite! ¡Claro! ¿Huela en la trámite! ¡Hermale! ¿Cómo vas a tener miedo de mí? ¡No es lo tuyo! Literal dijimos que estábamos en cámaras para que fuera y lo engañásemos. ¡No para que tú fueras imbécil! ¡Ah! ¡Ah quizás! ¡Me he除 mi el baiteo hermano! ¡Tempo! ¡Viste! ¡Te veo triste ¿Eh? tę PLAY ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te dejó? Es que, es que no, 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 sufrió bastante ¿Te pusieron los cuernos? Sí, les pusieron los cuernos y ya sabes quién Oye, oye, eso está bien El impostor ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ahí vienen! ¡Oye! ¡Rápido, rápido! ¡Ey, la evocación! ¡No, no, no! ¡Corre, corré, 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 corré ¡Escapé! ¡Gracias! ¡Vámonos por ahí! ¡Estamos, estamos, estamos de nuevo! ¡Estamos de nuevo! ¡Y, no se lo fiera! Muchachos, muchachos La técnica, la técnica, la técnica Muchachos, me quedé sin tuberías Me quedé sin tuberías ¡No, yo también me quedé sin tuberías, hermano! ¡Podré aguantar una vez más! ¡Ay, ay, hay que acariciar a tu chusquimeco, hermano! ¡No, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Quietos! ¡Cállate por la boca! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Quiero que se mueren! ¡Adiós, miope! ¡Chamba, chamba! ¡Hay que chambiar, hay que chambiar! ¡Hay que chambiar, hay que chambiar! Estoy en las cámaras A ver, lo veo ¡No, no, no! ¡No tengo chamba en electricidad! ¡Ay, sí, 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 tengo! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡El Alexi! ¡Se mata! ¡Me mata! ¡El Alexi! ¡I want two minutes! ¡Acaplio, un minuto! ¡Hermano, hermano! Amigo, el Alexi no se limpió el siempre sucio ¡Ay, ay, ay! ¡Hermano, yo no tengo nada más para hacer! ¡Tiene toda mis chambas! ¡El Alexi se me escapó el verde! ¡Se me escapó el vagoso! ¡Es que yo! ¡Hombre, hombre! ¡Soy un ninja, hermano! ¡Soy como un ninja! ¡Me camuflo! ¡Soy como todo para ella! ¡Bien invisible! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Huge! 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 ¡Noooo! ¡Ya sería tu Ariel! ¡Hugeñan nada! ¡Huge! ¡Huge! ¡Huge lo que siempre necesitaste una buena chamba! ¡Huge! Oye, ¿se dan cuenta de que Esparta es el que vende a tu compañero en las citas? ¡Está en electricidad! ¡Es verdad! ¡Lo puedo oler! ¡No se jure esta en electricidad! ¡Como! ¡No lo fazem! ¡No lo perechen! ¡Soy para acá señora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos en el próximo episodio de Planeta Vegetta! ¡Rápido! ¡Está en Estados Unidos! ¡Farta después! ¡Modo Bcerca! ¡Eso! ¡Mira te vanachando! ¡Mira te vanachando! ¡Mira te vanachando! ¡Se puede! ¡Eso está más muerto que Martini! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre 40 segundos! ¡Corre 40 segundos! Sigue corriendo porque te huele, te huele el trasero No,no,abaja,abaja Mátalo Aguanta mis segundos Aguanta,carnal A las cámaras Tu puedes Lo encueraron ahora si carnalito ahora si carnalito ya escondan muchachos se escondan vamos al lado le estoy transformando 3 2 ahora si carnal donde esta que me lo trueno quiere que le baile hermano que hace un payaso aqui me lo trueno adios payaso no 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 chinchulis ay hermano no vengues se le escapó donde estan los otros asquerosos sucios para que deben de venir no nos encontraran lo bueno tomame tofi ahora si te he agarrado te he metido la lenguita hurri 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 el azulito el azulito se me perdió donde esta rakeel rakeel vente papu toma hasta luego ok ya me quedan los ultimos dos estos tontos no saben esconder bien amigos donde estas estoy en donde le hacen asi en donde uy como que ya se gracias por avisarme carnal amigo amigo esto digo morse esto digo morse como no esta por aqui que pedo francisco a ver si se metio por ahi debe aparecer por aqui sal de una vez de la cantarilla carnalito que te voy a tronar pero si yo estoy en enfermeria hermano no baches como corres por aqui enfermeria enfermeria que me agarro vale voy para camaritas camaritas por aqui por aqui por aqui no hay nadie hermano me estoy cansando de buscarlos me estoy cansando de buscarlos por aqui por aqui por aqui me queda un me queda un sucio a quien se la voy a acariciar al esparta porque siempre queda ese tryhard ya maten desde el inicio maten los raperos yo soy de la calle yo soy del brox si la calle no puso conmigo asi que vestir como delincuente juvenil es lo que te hace ganar esta en cafeteria esta en cafeteria donde estas esparta por aqui la cafeteria de la calle hermano como que se me acabaron las tareas ah viejo los fantasmas tenemos que hacer tareas espérate me puedo chambear a ver por aqui donde estan donde esta su esparta buscando no lo encuentro este susto hermano soy como tu papá no existo si le sabes las escondidas no espero yo ya no tengo mas chamba aprendi de mi papá hermano hey hey me encontre toma toma se me escapa jope no quieres que le meta la lenguita hermano ahi esta le meti la lenguita vamos perdona me dijeron que era buena vale vamos con la siguiente ronda y le va a tocar no vamos y southern literoki me se le paso en la contagia de mi lengüita hermano no puede ser esparta primero no tengo cartera y segundo después llevar mi vida viejo como no el otro lado está está aquí en el laboratorio estos son los túneles Donde esta? Tamo junto Lemme ah me trae a a idiósito como lo supo Hermano, me dijeron que si quería seguir o quería callarme Yo le dije Calle para siempre ¡Viva Cristo! ¡Hermano, qué rápido nos encontró!